¡Buenas a todos! ¿Cómo estás? ¡Den bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! Hoy nos encontramos acá en un nuevo real para Minecraft Edition 146.201 Ahora sí, dicho esto, ¡DENTRO VÍDEO! Bueno, hoy ya estamos acá. Lo primero que les digo es que en este real... No se permiten hackers, sí. O sea, no tiene ninguna regla, pero lo único que no se permiten son los hackers. Así que puedes entrar, no hay reglas, puedes robar. ¿Qué hacer? Bueno, ahora sí, dicho esto, espero que les haya gustado este vídeo. Ya sabes, dejar tu like, comenta, por eso te traigo lo real. Aproximadamente 10 horas después. Pero bueno, ahora sí, dicho esto, deja tu like, comenta, suscríbete. Suscríbete, suscríbete. Ahora sí, dicho esto, nos vemos en otro vídeo. Hasta la próxima, compañeros. Bye, 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 bye. Música Música Música